Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night No son ni rhythm, ni son night Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu estero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo, nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Una batata como timón y tumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Lo dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Baby, tonight's like fuego We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes como lo hacemos, baby Baby, tonight's like fuego ¡Suscríbete al canal!